Al finalizar este video traten de darme un pulgar arriba y suscribirse. Bueno. Chan, chan, chan. Oh, hola mona, ¿qué haremos hoy? Oh, no sé, ¿tortura? Queremos. Oh, no sé. Pam, pam, pam. Oh, ya sé, haremos una carrera. Bueno, vamos por nuestros autos. Ok, vamos, vayamos. Chan, chan. ¡Listo, fuera! ¡Ganador! ¡Sí, sí, 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 ganador! ¡Ganador! 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 ¡Ganador!